Recuerde que si usted es pensionado y está inscrito en el RUD, deberá actualizarlo. Es obligatorio para los que declaran renta. La DIAN aclaró que no existe un plazo para el trámite que se hace en la página de la entidad. La actualización del RUD aplica para las personas naturales que reciben ingresos provenientes de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o sobre riesgos laborales, así como también indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o de devoluciones de saldos de ahorro pensional. Si requieren algún tipo de asistencia, pueden comunicarse con nuestros canales telefónicos, el chat, o hacerlo también a través de nuestra app. Si no se debe cumplir ninguna obligación ante la DIAN, no es necesario inscribirse en el RUD. Si lo debe hacer, el código de actividad económica pasa de ser 0010 a 0020. Invitamos a los contribuyentes a que verifiquen si su código de actividad económica ha sido modificado conforme con esta disposición para que realicen la actualización del registro único tributario. Si el ciudadano devenga un salario, debe actualizar el RUD con la actividad principal que tiene el código 0010 asalariado y como secundaria, el código 0020 pensionado. Les estaremos realizando una actualización de oficio en su registro único tributario, siempre y cuando hayan obtenido ingresos únicamente por esta fuente de pensión. La entidad pide a los colombianos estar atentos a las noticias y no dejarse llevar por información que fomenta la desinformación. Ya que circulan por las diferentes redes noticias falsas en las que, entre otros, se señala que de no hacer esta actualización en el registro único tributario antes del 31 de enero habrán sanciones. Este trámite puede hacerse a través del sitio web de la DIAN www.dian.gov.co hasta el 30 de junio de este año.